El pensamiento de la carne ha muerto a sus miserias y hoy vive para Dios Cristo ha sido el injerto que a todos nos dio vida y de un tronco dañado un hombre nuevo en Cristo renació El pensamiento de la carne es muerte y el del Espíritu es vida y paz Hoy nuestro pensamiento es Jesucristo fuente de toda gracia y toda libertad Si fuimos sepultados junto a Cristo si el agua del bautismo ya nos regeneró Si hemos muerto con Cristo a sombra y a pecado unidos esperamos resucitar en su resurrección El pensamiento de la carne es muerte y el del Espíritu es vida y paz Hoy nuestro pensamiento es Jesucristo fuente de toda gracia y toda libertad Que no brote el pecado en nuestras vidas que nunca sus envites derrumben nuestro amor Que ninguna inundicia mancille nuestro cuerpo si en virtud de la gracia ya es nuestro cuerpo templo del Señor El pensamiento de la carne es muerte y el del Espíritu es vida y paz Hoy nuestro pensamiento es Jesucristo fuente de toda gracia y toda libertad El pensamiento es Jesucristo 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 el pensamiento es Jesucristo